Mi nombre es Evan Henshaw Plath. Mi cuenta de Twitter es Rabble, o rabble en inglés. Yo vine para acá para hablar y contar un poco la historia de Twitter y cómo gente acá puede armar sus propios startups, sus propios emprendimientos. Hay muchas empresas que entran y gastan un montón de plata y después descubren que no hay mercado, o tu modelo de negocio no funciona, o no hay clientes. El modelo Lean Startup dice que necesitamos primero, antes de desarrollar un producto, necesitamos desarrollar los clientes y buscar la junta del mercado de productos. Hay muchos mercados, digamos, lo que es el comercio electrónico, lo que es el entretenimiento, lo que es la educación, lo que es el government. Es decir, hay muchos mercados diferentes. El trabajo de Startup es buscar qué producto para qué mercado. Google ha matado Microsoft y Facebook capaz va a matar Google. Y alguien va a venir y matar el crecimiento de Facebook. Claro, hay espacio para todo, digamos, porque es un mercado que, fíjate, ha nacido en los años 90 y sigue expandiéndose. ¿Por qué? Porque el ser humano vive en red. Vivimos en una sociedad red. Y lo que la gente más quiere es comunicarse. Pero quiere comunicarse en forma eficiente y en forma productiva. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!